Con motivo del Martes Santo se llevó a cabo la Misa Crismal y nombramiento de los nuevos canónigos por el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, desde la catedral ubicada en el primer cuadro de la Angelópolis. Fue así que el líder de la religión católica Víctor Sánchez Espinosa bendijo los santos soleos y consagró el Santo Crisma, que sirven para administrar los sacramentos y que serán distribuidos a las parroquias de la arquidiócesis. Asimismo, llevó a cabo la renovación de las promesas sacerdotales de 400 diosesanos y 250 religiosos que atienden 317 parroquias y obras pastoral diosesanas. En su mensaje, Monseñor expresó que ante la descomposición social es necesario respetar la vida humana. La Iglesia sigue siendo víctima de una descomunal y demencial violencia en sus miembros, en sus hijos, los fieles cristianos. Cuántos inocentes cobardemente asesinados, cuántas personas secuestradas y extorsionadas, cuántas mujeres torturadas y vejadas, privadas de su dignidad y de su libertad, de sus bienes y de su vida, cuántas balaceras, cuántos abortos, muerte de seres inocentes. Y Cristo sufre con ellos, prolonga su pasión en este viacrucis de maldad. Cristo se hace víctima con las víctimas, sigue sufriendo un calvario sin fin. Se recordó que el óleo de los catecúmenos sirve para ungir a los que van a ser bautizados. El óleo de los enfermos es usado para quienes padecen alguna enfermedad grave o a los que se encuentran en peligro de morir. Es un sacramento que perdona los pecados. El santo crisma se usa para administrar los sacramentos que implican consagración y por ende no se repiten. Bautismo, confirmación y ordenación de sacerdotes y obispos. Asimismo, se nombró a cuatro nuevos canónigos, quienes formarán parte del cabildo de la catedral y debe ser una persona que destaque por su doctrina e integridad de vida. Ellos son el presbítero Francisco Javier Martínez Castillo, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Volcanes. Presbítero González Parraguirre Espinosa, párroco de Jesús Divino Maestro, México 68. Presbítero José Luis Reyeros Pérez, rector del Inmaculado Corazón de María. Presbítero José Luis Bautista González, rector del Santuario de San Judas Tadeo. A todos los nuevos miembros del Venerable Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica, para ellos pido a Dios Nuestro Señor, se digne derramar sobre la persona de vuestras señorías sus más escogidas gracias para llevar dignamente este honor que la Santa Iglesia les otorga. Asimismo se reconoció al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, por sus 14 años al frente de la Iglesia Católica en la entidad y la fundación de más de 100 nuevas parroquias. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti 13.